Y de acuerdo con el mayordomo dice, y echarnos una chévez, ah, híjoles, esa está con todo Arnulfo Ya está Arnulfo, felicidades ahí para también el mayordomo y nuestra morita, el tepeyaca, sin ella, pues no estaríamos aquí que torneando, eh Hay que llamar a la fiesta, tranquilo, se llama la cumbia de los pajaritos Y ahorita nos vamos con todo, con las norteñas, suelta bien en las norteñas, señor amorcito norteño, híjoles Sale, vámonos, cumbia de los pajaritos Y esa es otra voz, es la guitarrita del Mili, Lucas ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Vámonos, Marcos! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Se baila bonito, se baila bonito! ¡Épale, épale! ¡Báilele bailando, raza! ¡Báilele bailando! ¡Como dijo mi compadre! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, seis! ¡Báilele bailando, de aquí para allá! ¡De calado, de calado! ¡Los simbales, los simbales! ¡Vení! ¡Sí, mi amor! ¡Y claro! ¡No puede pasar! ¡Rrrrrrrrrrra! ¡Rrrrrrrrrrrrr! ¡Jajá! ¡Liegozor, llegózor! ¡Za, sa, sa, sa! ¡Los faqueteos del retón! ¡Uy, uy, uy! Y el pasillo de Rompi Ahí está la guitarrita Salando esta noche ¡Oye! ¡Oye! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Bágarlo del grupo! ¡Vuelta! 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 ¡Ey! 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 ¡Ay, bárbaro! Me querían más jubumbia Y sabor A de lewicho Engañero Engañerazo Y de las cuerdas mágicas El vino El vino El vino El vino El vino Es que estaba cru ¡Uy! ¡Un cuero! ¡Ese cuero! ¡Ese cuero! ¡Ese cuero! ¡Eso! ¡Ese es el solibán! ¡Uya! ¡Uya! ¡Y verranos como lo bailan! ¡También! ¡Vaya para el mayordomo! ¡Vaya para la TSP Producciones! ¡Vaya en Tampico! ¡Y no mente! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡El Mojarra! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Eso! ¡Bueno, va! ¡Bueno, va! ¡Bueno, va! ¡Bueno, va! ¡Bueno, va! ¡Súbale, papá! ¡Bueno, se va! ¡Y se va, y se va! ¡Pero bailando, raza! ¡Bailando! ¡Ya van a ocupar los pajaritos! ¡Qué bonito, qué bárbaro! A través de la cintra bailadora, que ya se animó a bailar esa noche ¡Súper bailando! Obviamente, festejando a las morintas de Pediaga, a la Virgencina